¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Bueno, y ahora vamos a conversar así como habíamos anunciado de forma virtual con el gran Chilaver. Y estamos ya aquí con Carlitos para desarrollar este tema virtual. Así mismo, ya lo tenemos ahí a José Luis Chilaver, ex portero, ex arquero de la Selección Paraguaya. Muy buenos días para hablar acerca de lo referente con relación al fútbol a nivel local e internacional. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy buenos días. Un abrazo a la distancia. También para Sani, que tengan buen día. Bueno, nada más y nada menos que con el mejor arquero del mundo, 1995-1997. Y creo que es el segundo arquero que más goles metió en su carrera. Se retiró siendo el primero, Chila. Es así Sani, estás en lo correcto y fundamentalmente también para mí es un orgullo que todo el mundo del fútbol, por lo menos se hace eco de todas las cosas que uno ha dejado del mundo del fútbol. Es un legado y sin lugar a dudas hay que seguir trabajando y hoy en día, por culpa de esta pandemia, obviamente estamos todos encerrados. Bueno, y es por esa sencilla razón que también recurrimos a vos, José Luis, para primeramente entender un poquito desde tu perspectiva, cómo ves al fútbol tanto local como internacional y también contarnos dónde te encontrás actualmente. Recordemos que como empresario hoy también andás siempre de aquí para allá viajando, inclusive tenés residencia en otros países, al igual que en nuestro país. Pero queremos saber primeramente si te encontrás en Paraguay. Sí, estoy en nuestro país tranquilo, viendo todos los movimientos que hace nuestro gobierno con relación al problema que estamos teniendo con la pandemia y fundamentalmente también decirle a nuestra gente que tomen conciencia porque hay muchas cosas que por ahí la gente ya toma con mucha relajación y realmente estamos sufriendo muchísimo. Pero lo importante es que tanto el gobierno dirigido por Mario Aldo Benítez y el ministro Mazzolini han tomado rápidamente cerrar las fronteras. Yo creo que eso ayudó muchísimo a nuestro país. Chila, vimos que tuviste posturas también con relación al tema de las compras de insumos. Ahora queremos hablar acerca del fútbol, estas nuevas disposiciones, ¿cómo va a ser el fútbol durante el COVID? ¿Qué opinás de las medidas, determinaciones que está tomando FIFA, Conmebol, APF? Realmente es preocupante que por lo menos en Sudamérica que todavía no se hayan tomado las medidas necesarias, no hay un protocolo a seguir porque las medidas que ha tomado la Conmebol en el cual si vuelve el fútbol no se puede besar el balón, no se puede besar la camiseta, no se puede escupir. La pregunta es un ejemplo fácil. Vas corriendo dentro del terreno de juego, se te abre la boca, te entró un mosquito, una mosca, tenés que escupir. Por eso no te puedes sancionar. Lo que está claro es que lamentablemente la situación que pasa en el mundo del fútbol, te puedo hablar directamente de lo que pasa en nuestro país, es que es lamentable que un chico que juega, en este caso un jugador general Díaz, que tiene que salir a vender empanadas para poder sobrevivir y mantener a su familia y teniendo en cuenta que la Conmebol tiene dinero suficiente para poder asistir a todas las asociaciones, la Conmebol tiene más de 180 millones de dólares. Le podía dar a cada asociación 3 millones de dólares para mitigar este problema que está generando la pandemia y ayudar también hacia los clubes. Pero fundamentalmente hay que tener inteligencia y amor por nuestra gente. Pero realmente es difícil que se vuelva el fútbol rápidamente porque no hay una realidad, salvo lo que se ha visto en Alemania, en el cual han tomado todas las medidas necesarias y adelantaron cómo se puede practicar el fútbol. Pero es una pena, convierte el gol y bueno, tiene que estar distanciado, no se puede abrazar. Bueno, realmente es muy triste lo que ocurre. Es cierto, como bien mencionabas, jugadores como el de General Díaz, entre otros que se encuentran en esa situación crítica y no están recibiendo el apoyo también de sus clubes, recordemos. Y también vienen problemas mucho antes de la pandemia y esto acrecenta un poquito más toda esa incertidumbre también a nivel local en cuanto a los futbolistas y cómo se vive el fútbol en nuestro país. Ahora, José Luis, mencionaste algo puntual, porque también se dio ya que arrancaron los torneos a nivel internacional y vos bien mencionabas, por ejemplo, todas las normas que un jugador o el plantel de un equipo debe de tener ahora a la hora de volver al campo. Y es uno del caso tuyo, por ejemplo, el tema de los guantes, porque había visto de un arquero alemán, tengo entendido, que había, bueno, se había llevado la mano, al cometer un error, había llevado la mano como lamentándose por el hecho y fue bastante criticado y hasta yo no sé si va a haber sanciones con respecto a eso, pero ¿cómo un arquero puede, con toda tu trayectoria también, tener en cuenta justamente esos momentos, esos momentos que generan hasta realmente, no sé, son situaciones que se dan de forma espontánea, ¿no? Uno no está como que tratando de dilucir o disociar las normas que tiene que haber hoy en el campo de fútbol. Sí, Carlos, para que la gente que nos ve, para que sepa, el guante que usa un arquero, la palma, se llama super soft y generalmente necesita que esté humedecido y también hay que escupirlo, porque así después el balón no se resbala. Entonces, tiene una adherencia y también inconscientemente uno durante el partido, por ahí el sudor, uno tiende a llevar la mano en la cara, o sea, por eso no lo pueden sancionar a un profesional. Por eso esas son cosas, las normas que han puesto, impuesto en este caso la Conmebol para Sudamérica, que es preocupante porque son personas que nunca han jugado al fútbol. También hay que tener en cuenta de que el mundo del fútbol, la FIFA, le dio un montón de dinero a la Conmebol y hoy en día no se ve reflejado que esos dineros vayan a parar a las arcas de los clubes. Por eso hoy en día tenemos, por ejemplo en otro país, clubes que sufren muchísimo. A mí me encantaría que todo el dinero que esté en la Conmebol vayan a parar a las arcas de las asociaciones, fundamentalmente ayudar a los clubes porque es la única manera de salir adelante, porque lamentablemente, lamentablemente la gente que gobierna, ellos piensan que todo se maneja por amiguismo. Y te traslado el lado político. Por ejemplo, cuando empezó toda esta pandemia, yo traté de ayudar y sigo ayudando a mi país, a mucha gente, y que en el cual envié 25 cajas de test rápido y que en 10 minutos se puede saber si uno tiene el coronavirus o no. Ahí, sin lugar a dudas, empezaron a ayudarme los médicos que trabajamos juntos en la ayuda solidaria de la producción 83 y fueron ellos directamente a buscarlo en la aduana, en el aeropuerto, retiraron, se le dieron esas cajas con los test de detección rápida del COVID y hasta hoy en día no tenemos ningún resultado. Me preocupa, ¿por qué? Porque son test rápidos que nunca vieron en nuestro país y fundamentalmente la ayuda que se le puede dar porque con esas 25 cajas se podía atender fácilmente porque son cientes cada caja, entonces se podía ayudar a mucha gente. Y realmente me preocupa porque hasta ahora no tenemos ningún comentario, ninguna ayuda de parte del Ministerio de Salud, más teniendo en cuenta que está liderado por un genio de la medicina paraguaya que es el doctor Manuel Ratti junto con el profesor Isaías Freste. O sea, realmente si estos test, ellos dicen, no nos sirve, fantástico, pero son test rápidos que se usan hoy en día en los países del primer mundo. Mi intención era ayudar y colaborar rápidamente porque en definitiva, estás detrás de esto, obviamente lleva a venir entre 50.000 y 60.000 test para ayudar a nuestra gente, pero realmente es nula la comunicación de parte del Ministerio de Salud. Así mismo, Chila. Una preguntita, Carlitos. Con relación a esto que decías de la situación límite en que están los jugadores de fútbol, esta es una crítica también bastante importante para la dirigencia en el sentido de que no están aportando el dinero que vos decís que hay en caja y que se tendría que usar para este tipo de emergencias, no en lo suficiente por lo menos. Es así, porque en todo el mundo se le pide al profesional que se le arruja su salario, pero la gente de la Conmebol hasta ahora nunca han reducido ni un dólar. Ustedes saben perfectamente que cada presidente de cada asociación recibe un salario de 40.000 dólares por mes. El presidente de la Asociación Paraguaya de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tiene una retribución de 135.000 dólares al mes y un bono que cobra anual de 500.000 dólares. Mi pregunta es, toda esa gente que trabaja en la Conmebol, que reciben entre 20 y 30.000 dólares por mes, que hoy en día siguen recibiendo, pero no vemos ninguna colaboración de parte de la Conmebol para ayudar a subsanar, por lo menos solventar este inconveniente que le genera la pandemia a los futbolistas, porque en definitiva los futbolistas son realmente el corazón del mundo del fútbol. Bien, José Luis, con respecto a lo que bien mencionabas también, sabemos que el fútbol es un deporte de contacto y en definitiva se tiene que rever todas esas normas también ya establecidas acerca del fútbol y cómo uno tiene que ingresar al campo. Pero bien, es puntual lo que acabas de decir también de que hay que redireccionar también todo el sistema previo, como por ejemplo las pruebas estas que se pueden llegar a hacer y que los clubes deben de tener. Sí, claro, pero todo eso genera dinero, Carlos, y fundamentalmente si no se tiene una asistencia de la Asociación Paraguayo de Fútbol es muy difícil poderlo poner en práctica. Por eso siempre se le pide a los jugadores, los jugadores y en este caso los que gobiernan del fútbol que tienen todo el dinero, porque el dinero existe, lo importante es saberlo utilizar. También analicemos todas las cosas que nos están pasando en nuestro país. Nos metemos, dejamos un poco de lado el tema fútbol, yo trato de aprovechar lo máximo el espacio que me dan y hablemos del tema político. Por ejemplo, ¿por qué una persona que roba una gallina y va preso? ¿Por qué una persona que utilizó lobos del Ministerio de Salud para traer insumos y así evitar no pagar ciertos impuestos y la justicia nuestra lo manda con arresto domiciliario y esa persona que robó una gallina para darle a comer a sus hijos va preso? Esas cosas tenemos que cambiar fundamentalmente para poder crecer. Paraguay necesita una reforma muy profunda en todo, pero fundamentalmente. Tenemos que ayudarnos entre todos. Estuviste haciendo estas denuncias en las redes sociales, tuviste algún tipo de respuesta de las autoridades y también preguntarte acerca de algo que se viene hablando ya hace más de 10 años, la posibilidad de que vos eventualmente te candidates a la presidencia de Paraguay. Mira, Sani, es una posibilidad, no lo descarto, pero meterse en la arena política obviamente hay que ser muy serios porque la gente ya está cansada de los políticos normales y corrientes que entran y utilizan el Estado paraguayo para beneficio personal y ellos no saben de que entrar y ser gobierno es saber administrar y pensar en la gente, dejar un legado. Esa es mi mentalidad. No la descarto, pero bueno, para eso hay que saber bien cómo mide mi figura con la gente. Realmente, todo lo que uno ha hecho en el mundo del fútbol, 25 años de fútbol, la gente me conoce a la perfección. Yo creo que los valores no tienen precio. Por ahí, muchos utilizan a nuestro país, entran en la política para beneficios personales se enriquecen. A mí me encantaría poder ponerle a la mayoría de los políticos nuestros y que me muestren el patrimonio que tienen y cómo lo lograron. Yo lo puedo demostrar tranquilamente por los 25 años de trabajo que tuve en el mundo del fútbol. Esa es la realidad y me duele porque nuestra gente está pasando hambre y hay personajes nefastos que se jactan de estar en la política hasta hoy en día dentro del Senado y en diputados que no reduce su salario y le pide siempre al pueblo que colabore en este caso por esta pandemia que nos asusta a todos. Bien, José Luis Chilaver, ante la posibilidad entonces de candidatarte ¿por qué no como presidente de la República en un futuro incierto? Nos gustaría también escuchar más allá de eso ante tu trayectoria y experiencia unas palabras para todo el mundo del fútbol, para los jugadores, para los clubes inclusive en este momento tan crítico. Yo le envié un video a la FAPA, a la Federación de Futuristas Paraguayos liderado por Rogelio Delgado manifestándole a los jugadores que esto es una profesión muy corta y en el cual defiendan sus derechos. Ustedes saben perfectamente que la mayoría, o sea, el mayor porcentaje de los futbolistas de Paraguayos no tienen un obra social, no tienen una cobertura y eso es inadmisible. Entonces, realmente ahora es el momento en el cual se tiene que poner al día la deuda que tienen los clubes con ellos pero para eso se necesita la ayuda también de la Asociación Paraguayos de Fútbol. Pero muchos dirán ¿pero cómo si no hay dinero? Pero bueno, justamente eso, para eso está la Cotebol que recaudó un montón de dinero y que en el cual le puede ayudar tranquilamente a todas las asociaciones. Entre todos tenemos que ayudarnos para potenciar y fundamentalmente que esos jugadores de fútbol que por ahí muchos piensan de que es fácil que todo el mundo piensa que ganan bien, no todos son Messi y Cristiano Ronaldo, esa es la realidad. La mayoría cobra un salario muy bajo. Chila, con relación a tu permanencia aquí en Paraguay, hay jugadores de fútbol que la están pasando mal, se acabaron sus contratos, se están por acabar los contratos, están sin poder jugar, están ya sin dinero, quieren volver al Paraguay, ya se ha repatriado a jugadores de Colombia, de Argentina, hay otros tantos que quieren venir. ¿Qué mensaje les das teniendo en cuenta que vos viviste mucho tiempo en el exterior pero en este momento difícil elegiste estar en Paraguay? Pero realmente tienen que volver porque Paraguay es nuestro país y nadie le puede negar el ingreso a nuestro país. Lo que me preocupa es que nuestra gente que estamos acá, muchos lo miran como si fueran, no sé, que tienen lepra, lo tienen que mirar a un costado, aislarlo totalmente. para eso tienen que llegar a hacer la cuarentena normal y después ir a sus casas. Yo creo que todo el mundo quisiera estar en nuestro país como estamos nosotros y hay que disfrutarlo. Lo que sí está claro es que tenemos un país maravilloso en el cual hoy en día, por culpa de esta pandemia, obviamente nos damos cuenta que Paraguay reúne tres cosas fundamentales que necesitan el mundo. que tenemos energía limpia, tenemos fundamentalmente la capacidad de producir alimentos, tenemos agua, agua dulce, que es lo que necesitan. Entonces, entre todos tenemos que potenciar, pero fundamentalmente sacar a esos políticos corruptos que vayan presos, que no vayan con arrestos domiciliarios porque en definitiva están lucrando y aprovechando esta pandemia a costilla del pueblo. Claro, castigo de ejemplares. Y vamos cerrando entonces agradeciendo a José Luis Chilaver por estas palabras. Entonces, con relación a sus opiniones en torno a cómo se está manejando el fútbol en medio del COVID, su opinión de que la dirigencia de la Comebol debería donar parte de sus ingresos que siguen siendo sumamente altos para poder enfrentar esto y ayudar a los clubes, a los jugadores que están pasando mal y conseguir esos recursos también para lograr este apoyo, además de otros temas. Gracias, Chila. No, al contrario, gracias por el espacio, un gran abrazo y fuerza Paraguay.